Ella quiere más, yo le doy más muñequita linda, ven pa' acá si tú no viene yo voy pa' ya ella quiere que la gassuda ella quiere, ella quiere, ella Ella quiere Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistar más porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Y sin quedarlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Ella quiere Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Y de nuevo Ella quiere Ella quiere Yo soy muy visita Te cuento que tú me motivas Y al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistar más porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Y sin quedarlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere Pa' man Yale Yale Yale